Desde un títrico hospital, donde se daba internado, casi agónico y rodeado de un silencio separado, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizás con el esfuerzo no, en su lecho sombrío, un enfermo amigo mío, esta carta me escribió, querido amigo quisiera, que al recibir la presente, que haya bien y que la suerte te acompañe por lo quiera, por mi parte mal pudiera decirte que estoy mejor, al contrario mi dolor, postrado en mi lecho al lleto, yo soy un pobre esqueleto, que a mí mismo me da horror La carta es para decirte, que si podés algún día, vení a hacerme compañía, vos pesando de ti, estoy tan solo y tan triste, que lloro sin contenerme, ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos, de tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme, hoy yo te doy la razón, luego de mi soledad, que esta llamada amistad es cuando lo uniré, cuando uno está en condición, tiene amigos a gran ir, pero que el destino cruz, hace un abismo en la tira, vemos que todo es mentira, y que no hay amigos que ir. Bueno, aquí yo me despido, y al poner punto final, recibe un abrazo leal del que siempre te ha querido, a tu mamá que no olvido también mis reposos hay, mucha devoción motale y de caricia colmana, vos que la tenés cuidada, y supieras cuánto vale, llegó el domingo y ansioso, por aquel amigo leal, penetré en el hospital y arcofía de este calor, me dirigí silencioso al lugar donde sabía, de su leche encontraría matar, ni bien lo encontré, asombrado yo me quedé, al ver en su cama batía.